En México, a cuatro días de la explosión en el complejo petroquímico Pajarito de la estatal Pemex, en Veracruz, crece la incertidumbre porque hay cifras incompletas sobre los desaparecidos. Familiares de las víctimas exigen a las autoridades una respuesta clara. Entre tanto, se han identificado 26 de los 32 víctimas fatales. Jessica Cermeño, desde Veracruz, nos trae lo último. El obispo de Coatzacoalcos, en el sur de Veracruz, decretó hoy el inicio de una semana de duelo que pretende aminorar el dolor dejado por la potente explosión en el complejo petroquímico Pajaritos. Por todos ellos, que el señor, quienes fallecieron, los reciba ya en su reino. A los lesionados puedan recuperarse lo más pronto posible con la ayuda médica y la familia. Cuatro días después del siniestro, el sacerdote dedicó la misa dominical a la memoria de los fallecidos y los heridos en la planta Clorados 3. Seamos una comunidad que es sensible ante este tipo de situaciones. Vamos entonces a unirnos toda esta semana de oración. Antes de la misa, el clérigo ofreció una conferencia de prensa en la cual exigió que se conozca lo que ocurrió en la planta. Se conozca la verdad, así sea, con todas las consecuencias, pero siempre debe ser la verdad. ¿Qué pasó? ¿A qué se le vio? ¿Cuántos estaban trabajando? En la semana de duelo, todas las iglesias de la diócesis tendrán un moño negro en la fachada en símbolo de luto. Mientras, en la planta, perros expertos en rescate buscaron hoy a los obreros desaparecidos. La comunidad de Coatzacoalco sigue conmocionada. Mucha gente allá afuera ahí llorando, no le resuelven nada. Petróleos Mexicanos informó que seis cuerpos encontrados en la planta no han sido aún identificados, lo que se hará mediante estudios de ADN. El obispo de Coatzacoalco se aseguró que durante esta semana buscarán a los familiares de los afectados por la explosión para brindarles ayuda espiritual y material personalizada. En Coatzacoalco, Veracruz, Jessica Cermeño, Univisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!